¿Cuál es el análisis que se hace desde Seguridad en el 9? Buen día Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, en principio sí, tengo una reunión con el subsecretario del TRAM, la verdad que fue más que positiva. Lo primero que tenemos que destacar es el cambio de actitud del intendente, ¿no? Que pareció que ha tomado una decisión política de ocuparse de la seguridad, cosa que no pasaba con la anterior gestión, digamos, del subsecretario anterior. Y bueno, a partir de poner una persona que conoce el tema y que tiene muchas ganas de hacer cosas, es lo que estamos viendo en la calle. Mucho control, mucho procedimiento, por lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Estamos, digamos, en la misma sintonía que el señor Beltrán. En su momento, una de las consideraciones de esta ONG es la participación ciudadana. ¿Pensás que esto se puede llevar adelante en la conciencia colectiva? Sí, yo creo que sí, la participación ciudadana es fundamental. De hecho, te diría que fue para mí, digamos, porque la participación ciudadana se da de muchas formas. Y una de las formas que se dio fue, creo que en diciembre, a través de las elecciones, y eso le hace cambiar un poco el giro de la seguridad al intendente, verla de otra perspectiva. Y el funcionario que entró ahora, tiene en cuenta, primero que conoce de seguridad. Empezamos cuando usted lo escucha hablar, sabe que el hombre entiende de seguridad. Y tiene también como meta la participación ciudadana. Él lo ha hecho público, incluso en algunas comunicaciones que tuvo con vos, siempre se expresó. Con nosotros nos atendió y, de hecho, nosotros le llevamos una cantidad de propuestas bastante, un poco extensas. Pero algunas dieron resultado, a tal, bueno, que creo que vos también lo recabaste en una nota, que fue el hecho de la posibilidad de que se puedan denunciar los delitos rurales en las comisarías de las localidades. Bueno, eso también es gracias a la participación ciudadana. Nosotros fuimos con la propuesta y tuvimos un funcionario que escuchó, que vio la problemática, que compartió la idea y lo ejecutó en nada, en una semana. La verdad que una maravilla. Bueno, y además, en breve va a estar el destacamento policial en Barrio Bonilla. Bueno, esa es nuestra vieja lucha del año 2019 que empezamos. Pero la diferencia abismal es que Beltrán manifestó que hacía falta el destacamento, como nosotros pensábamos, que podía, incluso hasta se preguntó si podía ser una comisaría 2 o una subcomisaría, cuando en la anterior gestión decían que directamente preferían tener los móviles en la calle y no hay nadie en el destacamento. Digamos, el cambio de visión es total y positivo. Hay sectores de vandalismo y conjuntamente con ellos hay muchos jóvenes, fundamentalmente menores de edad, que tienen comportamientos que no son los del cuidado, de las cosas comunes y demás. ¿Cómo convencerlos a una participación ciudadana? Estamos pensando en el tema, todavía no tenemos un tema definido del todo, lo que sí, estamos seguros que tiene mucho que ver acá el tema de la educación, es fundamental la educación. Ojo, que no hablo de la instrucción académica, sino la educación que se imparte en la familia. Acá, digamos, el adulto responsable de la casa es el que debería tomar, en este caso, las medidas necesarias para que esto no suceda, ya sea interiorizándose, aconsejando, escuchando y a su vez ordenando un poco la actividad de los menores. Pero bueno, lamentablemente pareciera que nos falta a los adultos, sobre todo, algún tipo de acercanía con los jóvenes para darle estos consejos que son sumamente útiles, para que todos podamos convivir en paz. Una de las cosas que se observa, andan en moto, menores, sin documentación, sin luces, sin el dominio o patente, y conjuntamente con ellos, con estapes libres. Es cierto, Gustavo, nosotros sacamos una notita al otro día, apoyando las medidas de los controles de tránsito, aunque bueno, por ahí la gente protesta un poco, pero la verdad que es así. Yo también soy usuario de moto y muchas veces, por hacer dos cuadras, tengo por ahí hasta, hasta se me cruza por la cabeza salir con el casco, sin el casco, pero bueno, lo pongo porque sé que es lo que corresponde. Nos falta un poco trabajar el tema de la autolimitación normativa, o sea, saber qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Entonces decir, bueno, hasta acá llega lo que yo puedo hacer y lo hago. En eso tenemos que trabajar. Sí, pero si vos mirás, Gustavo, siendo totalmente honesto, es cierto que los jóvenes son los que andan con escape libre, son los que andan sin casco, sin registro, con vehículos que a lo mejor no están identificados, pero si vos mirás los adultos, también andan sin casco. A lo mejor no están con el escape libre, pero sí, sí, están sin casco. Entonces es muy difícil, digamos, no tienen el reflejo los jóvenes del adulto para poder imitarlo. Entonces, si vos sos un adulto responsable de tu casa y andás sin casco, ¿por qué vas a, por qué tu hijo pensás que va a usar el casco? Salvo que sea una cuestión de educación que se le impartan en la escuela, pero el ejemplo familiar no lo tiene. Ha habido hechos de agresión a la autoridad policial en distintos procedimientos. La pregunta es, ¿esto es propio de la época? ¿Se está dando un fenómeno social particular? ¿Cuál es el análisis de esto? Bueno, para mí los motivos deben ser muy diversos. Primero que hay una desvalorización de la autoridad en sentido general y en especial de las fuerzas de seguridad. Eso puede estar potenciado por ideología política, ideologías varias. Después, la segunda es que, bueno, cuando son jóvenes, cuando fuimos, yo fui en algún momento también joven, uno se cree que puede hacer todo y que puede llevarse el mundo por delante. Tenés la rebeldía de joven y muchas veces te desborda. Eso también puede ser otro motivo. Pero fundamentalmente el mayor problema que tenemos es la falta de confianza entre los distintos actores sociales. Entonces, el policía desconfía del ciudadano y el ciudadano desconfía del policía. Entonces, en esa falta de interacción, que justamente lo que nosotros proponemos es empezar con algún tipo de charlas, de acercar el funcionario policial a la comunidad, porque somos todos iguales, él tiene un rol distinto, pero somos todos integrantes de la comunidad. Pero acá pareciera que no, que ser policía o ser agente de tránsito o cumplir determinada tarea te pone como en un gueto especial donde la gente tiene desaprobación. Pero para mí eso hay que trabajarlo porque no es así. Él cumple una función y después es un vecino más, que compra en la misma gardularía que vos, en el mismo supermercado, en la misma carnicería. Tenemos que trabajar en eso, en recomponer la confianza entre todos los actores sociales. ¿Tiene alguna consideración de interés para todos los vecinos en materia de seguridad? En materia de seguridad, sí, lo fundamental es siempre hacer la denuncia. No olvidarse, por mínimo que sea el hecho, así le saquen o lo que fuere, siempre hacer la denuncia. Y nunca retirarse del establecimiento policial sin la denuncia. Si en un momento el oficial de servicio no está o lo que fuera, bueno, aguardarlo, esperar, pero siempre retirarse con la denuncia en la mano. Y en materia de tránsito, creo que lo ideal sería que, bueno, que justamente, que tratemos todos de ajustarnos a las normas usando el casco, porque en realidad el mayor problema pareciera que se da con los motovehículos, ¿no? Usando el casco, teniendo las luces reglamentarias, usando, como ves, el vehículo a las velocidades que corresponde, teniendo registro, seguro y demás. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo.